En los últimos 10 años el sistema educativo público estaba sumido en la ingobernabilidad, pero fue en este 2013 cuando se logró estabilizar la educación con la aplicación de varias medidas bajo la administración de Marlon Escoto. Se recuperó la gobernabilidad del sistema educativo, nos ha demostrado que en poco tiempo se ha mejorado incluso parte de la calidad educativa. Esto es muy positivo, por eso nosotros creemos que se debe de continuar esa ruta para que Honduras pueda ubicarse. El extraordinario desempeño del secretario de Educación lo ha convertido en el mejor logro que ha tenido el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. Así lo consideran sectores de la sociedad civil. Muy positivo, una cosa que es importante es que él nos demostró que sí es posible dirigir una secretaría tan compleja como lo es la Secretaría de Educación, con transparencia, con capacidad, con eficiencia, creo que eso es algo que el pueblo hondureño apreciamos del ministro Escoto. Mantener las aulas abiertas por 200 días y hasta sobrepasar la meta fue todo un desafío, así como el rendimiento académico este año reflejó una mejora de un 5%. El índice de reprobación oscila alrededor del 2%, además implementaron las pruebas de evaluación docente y las censales aplicadas a alumnos del primero hasta noveno grado. Eso es halagüeño lógicamente para los padres de familia, para la sociedad en general y quienes creemos que realmente solamente con la educación podemos salir adelante como un país en donde se le esté apostando con todos los sectores de la sociedad para poderlo sacar adelante. Estas medidas han dado la pauta de cómo seguir el camino en los próximos años, para garantizar no sólo los 200 días de clases que marca el calendario, sino alcanzar una verdadera calidad educativa. Lograr los mayores niveles de calidad en la educación del país, tanto en las instituciones privadas como públicas, y en los diferentes niveles, pre-básico, básico, medio y universitario. A inicio de 2013, el secretario de Educación, Marlon Escoto, pronosticaba un año de profundas transformaciones, las que se fueron materializando con el paso de los meses y que hasta el momento no gozan de la aceptación del gremio magisterial. Jessy Amador, Telenoticias.